Hola Noti chicos, yo soy Evaluna y estamos aquí en el Complejo Deportivo de Ashton Cup. El propósito de la Copa es divertirnos. En la Copa Ashton se trata también con voleibol, basquetbol, soccer y otros deportes más. Para mí es importante estos deportes porque también nos hace fuerte y la salud es importante. Aquí también invitamos a algunos colegios como St. Michael, Carol Morgan, MC y otros más. Aquí dan premios de primero, segundo y tercer lugar en high school. Pero en elementary es recreativo, o sea que podemos divertirnos. Para mí lo más divertido es jugar con mis amigas, en mi caso, voleibol. Yo juego en el equipo Ashton y mi posición es defensa. Mi posición es defensa y se trata de evitar que me hagan gol y hacer pasos. Yo me siento bien por estar aquí porque tengo libertad y estoy jugando con mis amigas. Nosotros estamos en la categoría de primero y segundo y estoy jugando contra el equipo de fútbol de MC y también me siento bien hoy. Como yo soy portero, mi trabajo es parar goles, ayudar a mis amigos pasándosela, zumbándola lejos para que no se metan goles. Me he sentido bien en esta Copa porque hemos ganado todos los partidos. Los primeros dos partidos me anotaron cero goles y en la semifinal nada más me anotaron dos. Llevo dos goles en el torneo entero. La semifinal quedó 5-2 y vamos a la final contra el St. Michael School. Me he preparado con el equipo, practicando, asistiendo a las prácticas, jugando mucho, manteniendo los plays y las jugadas que el coach nos dice en la mente y también siempre manteniéndome listo para entrar al juego, salir del juego y contribuir a nuestro equipo. Yo juego básquetbol en la categoría High School. Estamos jugando con el Santiago Christian School. Ha sido un juego definitivamente muy competitivo. Están jugando ellos con mucha potencia, pero nosotros estamos jugando con velocidad y eficiencia. En esta Copa mi experiencia ha sido muy buena. La he pasado muy bien. Pienso que realmente el Ashton hizo un gran trabajo. Y especialmente con todo lo que viene a la esquema, la estética y a los juegos en sí. Pienso que todo ha sido muy bien organizado y muy bueno. Gracias a Notichico por estar con nosotros en esta Copa de Ashton. Bye.